Muchísimas gracias, ¿cómo está mi público bello de Bogotá? Excelente, yo me presento, soy Tío Steve y estaré con la bella Lenore y el excelente cantor. Precioso, sentíadero. ¿Cómo estás Steve? ¿Cómo estás Lenore? ¿Cómo está la gente aquí en el centro de convenciones? Quiero escucharlos. Quiero que griten en este momento. Está mal, está mal, no me gusta. Otra vez. Otra vez. ¡Quiero que griten! Exactamente, por cierto, muchísimas gracias a Whiplash, gran jugador, muchísimas gracias a Charly, gran conocedor y lo más importante, muchísimas gracias Firebook, qué gran conductor, sin ti no sería posible. Vamos ya con la fase de selección de bloqueo de campeones en pantalla, vamos nueve. Pero, ¿cómo estás Lenore? Saluda, por favor. Hola a todos, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿verdad? No, aquí no, aquí no, y cómo, no, 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 no podría existir. ¿Cómo estás Lenore? Tenerlos acá a todos ustedes y también esta gran final, que es el cierre de un ciclo lleno de un montón de cosas muy buenas para nosotros, para ustedes, para los jugadores y en general lo vamos a definir el día de hoy. Proyecciones de por todas partes. Bueno, sí, total. Lo escuchábamos incluso también en la mesa de análisis y vemos allá también que dos van por Mad Lions, uno por White Jaguars, está como muy dividido esto. Incluso también, ah, bueno, aquí los vamos por White Jaguars, en este caso. Oye, sí, pero el público. ¿Y dónde están los que van por White Jaguars? Uy, los que van por White Jaguars, ¿dónde están? No, los quiero escuchar, somos los tres que vamos por White Jaguars. Quiero escucharlos duro, White Jaguars. Eso es. Eso es. Ya tenemos la primera fase de bloqueo de campeones. Ya estamos, ya estamos. E iniciamos ya directamente con un bloqueo a Yasuo y a Pike atacando a Kuno y el Yasuo, de pronto, Kovako lo pudo haber jugado, ¿eh? Sí, total. Sí, es una posibilidad realmente, hay que tener en cuenta más que el Yasuo se ha visto a manos de Sander, entonces es un poco curioso. Los chicos de White Jaguars deciden eliminar la selección de Tristana y la selección de Cassiopeia también bastante fuertes. Hay que tener en cuenta, estamos en la versión 9.16, ¿no? Para que todos ustedes estén muy pendientes de, bueno, los cambios que hubo. Ya llevamos una semana corriendo con esta versión. Ahí está el Heimerdinger, en este caso que se lo quitan a Kovako de las manos. Lo hemos visto también a lo largo de toda la fase, de toda la temporada de clausura, llevando este Heimerdinger a carril inferior. Y Sejuani para ULACSES, bueno, también es un pick conocidísimo de este jungla. Sí, hay que tener en cuenta respecto a Sejuani, que Sejuani recibió un nerf feo, más que balance a mi modo de ver las cosas. Sí. Escala mucho mejor con su armadura, pero en juego temprano se penaliza bastante. Son 10 puntos menos de armadura que cuando estamos hablando de una jungla, que suele ser también a veces tan agresiva, cuesta y duele muchísimo. ¿Qué tenemos aquí? Primer pick. La Akali, la legendaria Akali de Sander o irá directamente a la calle central. Tienen un pick flex interesante porque Sander, sabes que la puede jugar en la calle superior sin ningún tipo de problema. Apuestan por un Nautilus, gran control de masas y ya veo la línea agresiva en la parte inferior. ¿Una Zaya tal vez? Sí, una Zaya, de hecho Zaya en este momento junto con Kaisa son los tiradores más potentes que puedes traer. La Ketlin te ayuda bastante a mantener la línea controlada, pero la Zaya sí resulta siendo mucho mejor. ¿Será Nautilus mid? No, Nautilus para JTL. ¿Será? ¿Será? Puede ser Nautilus para, bueno. Va a ser Garen con Ignite, Mid con Jumi. Bueno, bueno, Jumi en este caso para Kunow lo tendrá en sus manos. Vamos a ver con qué responden los chicos de Mad Lions. Le podrían dar prioridad perfectamente al carril inferior. Zaya y Rakan están, bueno, ya no, es una karma. Lo que pasa con karma es que karma es una selección que se puede holdear tanto a la parte superior como al carril inferior incluso. Si al final no la necesitas. Cuando en los drafts no das tanta información a tu rival, es mucho más sencillo en base a eso empezar a mover los hilos y conseguir la estrategia que tú quieras traer para la partida sin inconveniente. Nos deja abierta a la selección de karma la posibilidad también de que sea la que acompañe a la Zaya. O sea, otro el soporte va a tener mucha fuerza ese carril inferior. Sí. Yo veo cantor que podría ser incluso, si bien Sivir, viene Real con esa Jumi, ¿sabes? Sí, puede funcionar. El problema es que Real está nerfeado. Ese es el único problema, pero sin embargo con Jumi apostaría una sinergia. Incluso la propia Tristana en la parte inferior del mapa. La Tristana. Tristana está bloqueada. Sí, primer bloqueo justamente de Boyd. Y Golgaren. Olaf, en este caso, irá a la jungla. Lo tendrá Ion en sus manos. Van a jugar Sivir, de pronto. Con esa composición para un all-in podría ser. Es que el tema es ese, ¿no? El all-in. Últimas páginas por parte de Jumi, una definitiva también por parte de Nautilus. Acompañado también del Ragnarok. Y bueno, eso se puede convertir en un caos completo para los chicos de Mad Lions. Vamos a ver, porque ya vamos a la fase, bueno, la segunda fase de bloqueos. En este caso, sale Rakan para los chicos de Wild Jaguars. Es Real para Mad Lions. Sí, al final Es Real es una selección segura, como tú mencionabas. Lo dije. Pero es que el problema de Es Real, Es Real sigue siendo una muy buena combinación con Jumi. Pero en este momento, gracias a que la reducción de enfriamiento de Sue fue penalizada horrible, le cuesta demasiado y más aún si de pronto el enfrentamiento es muy potente en el carril inferior. Si tú tomas al Es Real. Mira a los Vans. Mira a los Vans. La Civil también está nerfeada. Te lo dije. Pero era la mejor selección. Estaban apostando a un juego de all-in con el Olaf. Últimas páginas y de paso con gran control de masas para Nautilus. Ahora, ¿qué vas a llevar en la calle inferior del mapa? Kovacu es un jugador que puede jugar incluso a la propia Sindra en el bot. Pero yo lo que veo es que va a jugar algo demasiado agresivo. El propio... El gal... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo piquió! ¡Lo piquió! ¡Lo piquió! ¡Lo piquió! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Wild Jaguars! ¡Increíble! ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo hace? ¡Increíble con lo que sorprende Wild Jaguars en este momento! No sabemos si los chicos de Mad Lions de pronto conocían parte de esta estrategia o si completamente los toman por sorpresa a Lenor. ¡Garen Yumi en carril inferior! ¡Dese un beso! ¿Qué pasa? ¡Beso! ¡Más largo! ¡Más largo! Bueno, JTL no te beses con el audífono. Cuidado. Cuidado. ¡Ojo por qué! Oriana, Oriana para Mad Lions. Y Jarvan IV irá a la jungla para el jugador Yulaxe en este caso. Y bueno, vamos a ver si logran hacer funcionar esto. Ya lo vimos en LEC. Ahora lo veremos en Golden League. Wild Jaguars, ¿es como el G2 y el Unicorns of Love? ¡Era un cartel! ¡Era un cartel que decía juega en Garen! ¡Era un cartel! ¡Me haces el favor! ¿Dónde está el cartel del Garen con Ignite que lo levante? ¡Y de Blanc! ¡Ay! Bueno, de Blanc van a calles en red. Sí, está bien, está bien. ¿Dónde está el chico con el cartel del Garen por Ignite que no lo veo? ¿Cómo ves la composición? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero no para Jowler! ¡Mira, me haces el favor! ¡Agarras un marcador! ¡Tachas eso! ¡Y escribes cóvaco, carajo! ¡Vamos ya! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Un grande! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué nivel! ¡Alguien saque lo metido! ¡Qué nivelazo el que hay en este momento! Y bueno, Lenor, sorpresas las que tenemos por lo menos en esta primera partida. Sí, ya definidas estas selecciones, es importante también tener en cuenta que la LeBlanc en este momento, y gracias a los cambios que reciben el 915 y 916, escala muchísimo mejor. Sí. A juego tardío, hace mucho más daño. Esto le permite mantenerse incluso mucho más. Y por lo mismo puede ser esa faceta fuerte que Wild Jaguar necesita para el daño. Vamos a ver cómo ejecutan esta composición, la verdad, pero yo estoy muy emocionada por lo que nos puedan llegar a mostrar. Sí, total, total. Mucha capacidad también de daño explosivo, teniendo en cuenta que esta LeBlanc sí o sí va a escalar, y que Shieldborn es ese tipo de jugadores que logra hacer funcionar estas selecciones. Incluso lo hemos visto también con LeBlanc en varias ocasiones, tanto en temporada clausura como en temporada apertura, Lenor. Al final también Mad Lions tiene una muy buena composición. Hay que tener en cuenta que de tomar algunos asesinatos Sander con esta selección de Akali va a romperla totalmente. En cuanto a ese escalado, es un muy buen escalado también sabiendo que ese carril superior junto con la jungla, en un dos versus dos, es bastante bueno. Sí, Kobako se hace letalidad. Guante de Esterac. Sí. Y algo más para aguantar. Es inmortal prácticamente. Ese Garen no lo mata a nadie. Además que si lo acompaña la Yumi completamente, o sea, por lo menos en etapa temprano, si la Yumi lo acompaña, pero bueno. Uy, pensé que ya nos íbamos de viaje a la grita del invocador, el corquicóptero, pero no, todavía no. A lo que voy es que la Yumi lo va a acompañar por lo menos en etapa temprana de juego. Y más adelante, incluso la LeBlanc se puede convertir en ese carril, entre comillas, donde la Yumi siempre ponga el foco de atención para que pueda salir muchísimo más fácil. Realmente estoy muy feliz porque quería ver sorpresas el día de hoy. Sabemos que Wilde Aguars es una escuadra que se caracteriza mucho por este tipo de selecciones. El Shogat Bot también lo fue. También. Al final, tener un jugador como Kobako es algo bastante bueno porque te permite tener una versatilidad brutal al momento de hacer tus composiciones y de hacer tus estrategias. Kobako, un grande man. Te lo digo como narrador, te lo digo como persona, como jugador, como fan. Se te ven la felicidad en los ojos, tío. No, es que estoy más alegre e imposible. Bueno, ahí está. Ya está listo y preparada la partida. Tenemos todo, bueno, ya listo, por supuesto. Los jugadores ya hicieron sus selecciones. Y bueno, una partida interesante. Así daríamos comienzo a este set, al mejor de cinco, para conocer quién es el campeón de Colombia, quién es el campeón de la temporada clasura de la Golden League y cuál de estos dos equipos llegará a lo más alto, a la cúspide del competitivo de Colombia. Estoy muy emocionado, Lenore, ¿y tú? Yo solo quiero que el chico que puso Garen top con Ignite, digo Garen con Ignite, ponga algo de timo porque necesitamos ver un timo. Si ya los hijos de Guayaguar se le van a medir a todo y si consiguen la victoria después de esto, hombre, cualquier cosa puede pasar. F en el chat. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Juanito? A mí no me aman. F en el chat. La verdad. A ti te aman. Claramente. Sí, a ti, Lenore. Me amas tú. Por eso. Y tú me amas a mí. A ver, ¿quién me ama en el público? A ver, uy, nadie. Vámonos, Steve. No, los quiero volver a escuchar. ¿Quién me ama a mí? Pero eso es como rogar. No, es rogar. Son más rogados que mi exnovia. Sí, sí, sí. Vámonos. No, no, por eso están en bronce todos. Ojo con los bronces, que yo quede en segundo lugar en TFT. Y eres bronce. ¿Y soy bronce? Eso es Lucky Shot, se llama eso. No, 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 es el poder, ¿no? En el ensayo también quedaste ahí segundas, ¿te acuerdas? ¿En cuál ensayo? ¿En cuál ensayo? Eh, bueno, no podemos decir eso. ¿Han ensayado sin mí? Yo no he ensayado nada. Sí, ahí está. ¡Uy, mira! Allí está Juanito, el de letrero. Al que no aman. Al que no aman. Estamos ya dentro de la grieta del invocador. Comenzamos con esta primera partida. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir entre White Jaguars y Mad Lions, Steve. Tenemos un cinco puntos y quiero que producción me ponga al cabrito. ¿Al cabrito? ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde está el cabrito? Ese no es. El de afuera. Es que ese es Juanito, le pusieron los cuernos y por eso no lo aman. Ay, no hay pato ni tampoco hay zapito. No, 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 tío. Pero ¿sabes qué? Hay grandes equipos. Vamos a comenzar con la presentación de Mad Lions. Cuando vemos el intercambio de año interesante. Por un lado tenemos a JTR en el carril superior. Tendrán a Utilios en sus manos. A Yone en la jungla con Olaf. Shieldborn, carril central con Leblanc. Kovako, tal como lo están viendo en pantalla, tendrá a Garen en carril inferior acompañado de Kunou. Su fiel soporte con Yumi. Y en el otro lado tendremos a nada más y nada menos que Sander en la calle superior con Stacali. Estará Yulax en la jungla con Jarman. Hauler, línea central con Oriana, parte inferior estará Chomi como tirador. Con Saya, soporte, Zupa con Kani. Yo no sé si tú lo decías troleando, la verdad, pero el Garen también lleva la botica. La botica. Y lo veo muy complicado así, la verdad. Porque al final vas a tener que moverte demasiado para conseguir ese extra de mantenimiento en línea que se otorgan a la pequeña curación, ese bujo. Entonces no sé si vaya a funcionar al final del día. Yo creo que se va a funcionar. Míralo, 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 míralo cómo golpea y nada más tenemos nivel uno. Imagínate cuando tenga habilidad definitiva, Kato. Ahí estaba también intercambio de daño interesante. Sin embargo, parece que es la primera escaramuza dentro de la partida por ahora. Nada que hacer, nada que ver. Nivel uno. Eso sí, en el primer, bueno, en el juego temprano mejor. Todavía no se sacan ventaja a ninguno de los dos equipos. Cuidado porque va a dar el intercambio de daños al carril superior. Y Sander haciéndolo a la perfección. JTR también proponiendo un juego agresivo. Pero las cosas muy tranquilas. En este parche también el escudo de Karma tiene una reducción bastante significativa en su escudo. Aparte del escalado, ¿no? Entonces la Karma es muy buena porque sí le da mucha utilidad a cualquiera de los carries. Los mantienes, le das un poco más de velocidad. Pero siendo el escudo también algo tan fuerte, creo que puede llegar a costarles. Dado el caso, tanto Kobako como Shield terminan fedeándose horrible. Sí, ese es el caso. Que yo creo que va a ser así. Están repartiendo muy bien el oro, la verdad. Hay mucho oro en la parte inferior del mapa. Y aparte de la maestría que tiene Garen le va a ayudar bastante a curarse con su Q. Básicamente. Sí, sustain. Sustain en la parte inferior para que no... Todo ese castigo que puede ejercer una Karma en el juego temprano, gracias a su manta y a su Q, que es la verdad bastante daño, pueda mitigarlo sin problema y al final salir bien librado para su regreso a base. La combinación de habilidades definitivas por puerta de Wall Jaguar también es interesante. Un cataclismo también acompañado de una onda de choque. En esas baterías por equipos para desposicionar también por qué no a la LeBlanc y llevársela por delante. Esto puede ocurrir. Sin embargo, la respuesta de Mad Lions, en este caso puede ser... Bueno, en este caso de Wall Jaguars, podría ser muy buena. ¿Qué? Estoy demasiado impactado por la selección. Obviamente le va a costar en el Ernie. Obviamente le va a causar problemas. Pero es que estamos hablando de que si Garen se empiece a entrenizar de manera correcta, Yumi no va a curar demasiado y va a poder ganar. Sin embargo, por ahora recibe algo de castigo. Nada de qué preocuparse. Y esto va a minuto 3, 0-0. Oye, 9.16, veremos al Panteón. Sí. Sí, puede ser. Ojo, ojo. Al mamadísimo Panteón. El guapo y sensual Panteón puede ser una posibilidad. ¡Ay! Cuidado porque ahora tiene que escapar. Sin embargo, tienen súbditos. No lograban hacer el sumergimiento. Se llevan, eso sí, una placa y empieza a aumentar la diferencia de oro por ahora. 500 de oro nada más a favor del equipo de Mad Lions en este caso. Bueno, buenísimo intercambio en el carril inferior. Lo que me preocupa realmente es que Mad Lions, Wild Jaguars no tiene una manera certera de responder a la presión si es que Mad Lions llega a ejercerla. Entonces, en ese caso, tanto JTL como Ion como Kobako tendrán que exponerse demasiado, siendo Shield el único que tendría posibilidad de limpiar esas oleadas. A futuro, un varón Nashor puede costarles demasiado. Es verdad. Una pelea por el dragón incluso puede ser el caso. Sí, 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 total. Los están demasiado, los dejan demasiado y Khan con 30 súbditos en contra de 17. Sí, es muy complicado. También teniendo en cuenta que la verdad ese daño a distancia que es tan necesario, falla. Entonces, tampoco los veo demasiado en una batalla en equipo, ¿no? Te quiero recordar que Shield World le ganó con el pick de la blanca Mad Lions. Sí. Y lo recuerdo, en apertura. ¿Apertura? Gracias a eso, Charlie se pintó el cabello. Gracias a eso, Charlie se pintó el cabello, pero anda de negro ahora. Charlie, ¿será que volverá a apostar? No. Todos vieron a Charlie en este momento, por favor. Cuidado, porque ahora le ejercían contra los Yulaxe. Intentan cazarlo, no era suficiente. No impactaba tampoco el H. Yulaxe. Y se van bastante tranquilos. Yulaxe intentando también sorprender, pero bueno, no fue suficiente para él, Steve. ¿Qué tenemos acá? Cadenas Eterias que no logra colectar. Sin embargo, tendremos la gran emboscada. Suba se está acercando a la calle central. En cualquier momento puede haber batalla. Simplemente es un mini-taxé. Partida tranquila, Lenor. En teoría, partida tranquila, en teoría. Chumet tiene la tranquilidad de que ya, como su enfrentamiento contra Kovacom le va a permitir de pronto también conseguir una buena cantidad de oro temprano de las torretas, puede armarse sin problema el llamado del verdugo, el corta curaciones en early, que puede realmente costarle mucho a los chicos de Wild Jaguars. Y al final no va a perder tiempo en su escalado. Tienen información de dónde está Ayone en este caso. Yulaxe carga en contra directamente del primer dragón de la partida, dragón de los océanos, que querrá tomar los chicos de Mad Lions. Sin embargo, se acerca bastante peligroso el jugador Sheerborn. Intenta entrar, lo hace bastante bien. Ahora podrá escapar, tal vez sí, tal vez no. No, se llevan el dragón. Sí, pero llegó por la parte de atrás. Brutal el daño que ejerce el jugador Sheerborn en contra de Yulaxe. Tocan la retirada, eso sí. Sin embargo, Sander con un flanqueo a la perfección. Utilizaba su teleportación. Y adiós, lo dice Ayone. Steve, increíble. Uno por uno queda las cosas. Y el dragón se lo lleva a Mad Lions. Qué majavilla para el equipo de Sheerborn, para el equipo de Wild Jaguars. Pero el equipo de Mad Lions no se queda atrás. Se lleva un asesinato y el dragón de los océanos en una excelente jugada. Y por un momento pensé que Sheerborn se iba a llevar más. Sí, yo también. La teleportación de Sander a la parte de atrás del equipo de Wild Jaguars fue brutal. Aprovechó muy bien ese guarda. Le costó dos placas, cantor. Le costó dos placas. Sí, pero si llevan, o sea, no se van como tan free. Si llevan el asesinato, se llevan el Nashor, perdón, el dragón. No está mal del todo. Para Sander, sí. Lo que te digo es que no hay mucha ventaja. Si te das cuenta, sí, Sander se lleva un asesinato. Pero la totalidad de dos placas básicamente da un asesinato. Es una buena cantidad de experiencia, creo yo. Y ahí es donde realmente entramos a ver qué tan positivo, qué tan negativo fue para Sander de vida en la parte inferior. Tener el asesinato le favorece al final porque a Kali es un campeón que una vez alcanza su pico de poder es realmente fuerte y desastrosa para el equipo rival. Fuera de eso la experiencia, sí, de pronto le complicaría un poco. Vamos a ver. ¿Dime? No. Ah, es que le voy a asesinar. Me enamoré un poco con mi cara. Vamos a ver qué va a pasar. Ya, por favor, cálmate. Vamos a ver qué va a pasar porque, bueno, sí, empieza nuevamente ya Sander a recuperar su línea. Están hostigando, eso sí, constantemente a Kovacoyacuno. Los tienen contra las cuerdas, bajo la torreta. Directamente intenta también llegar a ese pico de poder Saya. Sin embargo, bueno, ahí está haciéndolo a la perfección, diría yo. Tiene una asistencia. 63 súbditos en este momento de la partida. Y, bueno, las cosas interesantes. Esto se va a decantar por los objetivos, seguramente. Esperemos a ver qué sucede acá porque tenemos la gran colección. Será que se quiere llevar el asesinato. Cuidado. Ambilia, definitiva. Parece que Demaramella se quiere llevar a Kiel. Muy buena tormenta de plumas. Es el destello. Demacia. ¿Qué pasó? No fue lo suficiente. Se lo dejó la Jumi. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Claro que te perdono. Increíble lo que acabamos de ver en el carril inferior. ¿Me perdonas? Se aprovecha del daño. Se aprovecha del daño. Se aprovecha del daño, Steve. Termina utilizando muy bien la definitiva. Cuidado con S.H.I.L.D., ojo. Cuidado porque ahora tiene que escapar de ahí. Sin embargo, hacía control de masas en contra de Hobbler. Bastante bien. Y, bueno, lo que parecía bastante complicado para los chicos de Wild Jaguars logran darle la vuelta. Yo, la verdad, solo digo increíble a la Jumi. ¿Me perdonas? Sí. Sí. Muy buena. Qué gran trabajo. Qué gran trabajo. Gastaron de todo, absolutamente de todo. Tal cual. Por ahora, también tener en cuenta algo respecto a Matt Lyons. Y es que, en general, al menos en la parte superior, sí logra recuperarse un poco el tema de la visión. Pero antes de ese minuto ocho, toda la jungla estaba llena de sentinelas azules, de sentinelas de Matt Lyons. Porque, aparte del carril central, en la mayoría de líneas era muy complicado conseguir la prioridad. Vamos a ver qué va a pasar. Uno por dos las cosas en este momento de la partida. No se sacan diferencia de oro. Por el momento, carga ahora a Shilman en contra de Hobbler. Es necesario, tiene que escapar hacia la parte de atrás porque tenía información de que Yulac se iba llegando también a través del río. No se quería poner en mala situación. Nuevamente se pone a salvo bajo la torreta, Steve. Y las cosas, uno por dos, al minuto 9.47. No les interesa tomar el dragón de los vientos. No les interesa tomar ese dragón de nube. Por eso ahora se necesita su app para priorizar el heraldo. Sí, total. Sin problema, realmente. Es un dragón que, al menos, a Wild Jaguar no le favorece su combo. Y llega Yulac. Tres contra uno ahora en el carril inferior. Vamos a ver por qué la línea de subtítulos está bastante lejos. Sin embargo, podría entrar Yulac se está esperando justamente que llegue esa línea. Pero un centinela le da toda la información a JTL que dice chau, chau, yo me voy. No me voy a regalar, precisamente. Prefiero regalar el objetivo a regalar el objetivo y un asesinato. Puede entumbar la torreta muy fácilmente. ¿Qué tenemos aquí? Parece que JTL no le tiene miedo a esta pelea. Buenísimo. Vamos a ver la gran habilidad definitiva. Se quiere llevar a Kinsir Bargo. Parece que tiene problemas. Jirán, me perdonen. Vamos a ver la habilidad también. ¡Oh, my God! ¡Cómo lo hace! Cataclismo para escapar. Últimas páginas que no clara con acción a la aclaración. Se le tiene perfecto. Ese destello increíble. ¿Quién se va a llevar al asesinato? Se lo va a llevar Kovacov. Este jugador es increíble. White Jaguars tratando de sacar adelante el primer juego. No tumba la torre. No hace nada. Increíble, los jaguars. Brutal lo que acaba de ocurrir. Excelente teleportación para llegar a llevarse los asesinatos al carril inferior. El cometa arcano que finalmente le permitía llevarse el asesinato a Kunou. A esta Yumi que lo está haciendo brutal. Excelente sorpresa la que tenemos en esta primera partida. Alenor, buenísima ejecución por parte de White Jaguars. Recuerdo mucho más el análisis cuando decían a Kunou, no, tú le quitas un pipe, tú le quitas un stretch y ya. Y ya. No, mira, le dan la Yumi. Y realmente está haciendo magia porque sí, Kovaco está haciendo un gran trabajo. La teleportación de JTL también fue majestuosa. Digo, la teleportación de Kovaco fue majestuosa. Pero quien hizo todo el daño y el cometa que golpeó no fue el de Kovaco. La habilidad definitiva de Yumi fue demasiado increíble. Generó el control. Zaya tiró la habilidad definitiva un poco tarde, la verdad. Y eso le ocasionó que al final fuera asesinato fácil para la justicia demasiada de Kovaco. Por cierto, Dragón de los Océanos disponible para Mad Lions. Y Heraldo para los chicos de White Jaguars. Mientras todo eso pasaba, teníamos Heraldo para el equipo. Exactamente. Ahora vamos a ver, ¿dónde querrán sacar la ventaja con ese Heraldo? Todavía faltan dos minutos para que se vayan las placas definitivamente. Y seguramente querrán sacar de rentabilidad. Cuidado porque ahora carga se delante. Pero no se cansa, no se cansa, no se va a cansar. Se lo lleva por delante, Steve. ¿Qué? Mira que actor, doctor, ¿qué tenemos? Tenemos el Heraldo de la grieta llegando ahora al carril inferior. Cuidado porque Shilmon lo hace bastante bien. Sin embargo, estaba el cronómetro para salvarle la vida. El que sí no logra salvarse en este momento son las placas. Olaf haciéndolo brutal en contra de Yulaxe. Llevándose bastante daño y un asesinato más. Esto se descontroló por completo, mi querido Steve. Sin embargo, ahora responde Mad Lions con todo lo que tiene. Teleportación de color rojo al carril inferior. Tenemos teleportación de color rojo y parece que continúa la batalla. Increíble, cantor, quieren tomar la torreta. Tenemos a Sander, quiere flanquear. Será que lo va a hacer de maravilla, pero sin embargo, parece que se quedan quietos. No quieren hacer absolutamente nada más que guardiar para atrás. ¿Cuál ya guardia hizo lo impactante? Seis asesinatos que le consiguen a Mad Lions en este juego temprano, al final haciendo mucho castigo en la parte inferior y dejando atrás a una selección como Zaya, que optó por el llamado al verdugo, pero que con lo que ha tenido que pasar no va a hacer nada hasta después del minuto 15, minuto 20, incluso hasta más, si te cuento. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. ¿Qué está haciendo Zupa? ¿No puede hacer nada? Absolutamente nada. Y es que carga hacia adelante con su velocidad. Garen, deja de enviarme besos, Steve, por favor. Y el Garen seguía y seguía. Y seguía y seguía y comienza a girar y tienes algo que te está dando sostenimiento por completo en la línea. Vamos a ver con qué va a responder los chicos de Mad Lions. Cuidado en el carril central. Shilburn recibiendo muchísimo daño, soportándolo bastante bien. Llegamos JTL a intentar salvarle la vida un poco, pero Shilburn ya estaba lejos. Era la copia, justamente. Era la copia y era bastante evidente. Por ahí hubo gente que gritó cuando mataron a la copia. No, era obvio que era la copia. Tranquil, tranquilo. Sí, sí, calma, calma. Lo que sí sé que es Shilburn es imparable. Lo van a banear. Sería muy divertido, la verdad. Y si les parece que Shilburn en este momento está haciendo una buena cantidad de daño, el daño que va a hacer a medida que pase el tiempo y Zuba de nivel tanto su Q como su E va a ser brutal, porque esos fueron los cambios que recibió LeBlanc en estos parches. Tiene un muy buen escalado. Quiero decirte que a lo mejor tú le das cualquier campeón a Kóbaco, él te juega cualquier campeón de ADC, lo hace funcionar. Y no solo es trabajo de Kóbaco, es de el caballero que está en pantalla, Kuno, su soporte. ¿Dónde está la gente main soporte? ¿Dónde está la gente que sabe que vale el juego? Hay muchos main soporte. Que los main soportes son los más valiosos. Fuerte aplauso para ese jugador increíble, golpeadores. La partida que se acerca, minuto 15. Y tenemos... Información que llega al minuto 15, por supuesto. ¿Cómo se llama la sección, Lenor? Al minuto 15, Wild Jaguars contra Matt Lyons. 104 placas contra 101. 4.7 placas por minuto contra 4.6. Ojo porque muy reñido. Muy cerca. Muy reñido. Muy cerca. Y es que recordemos también a las personas que están viendo la transmisión, un poco de contexto. Y es que Wild Jaguars llegaba de quinto en fase regular. Muchos de nosotros, incluso también del público, no los tenía dentro de las cuentas para la final, incluso ni siquiera para playoffs. A veces pasaba, a veces se pensaba. Entonces, bueno, fíjense lo que está pasando en este momento. Por el momento Wild Jaguars llevando la situación bastante bien. Una diferencia de oro de 3.000 y un equipo que ha sorprendido y que a mi modo de ver ha tapado bocas también. Tengo miedo. Segareña va por cuchilla oscura, cantor. ¿Tú eres main qué, Steve? Main Lissandra. O sea, main meet. Eso es todo. No, 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 main Lissandra. Eso es todo. Pero, main meet. Main meet también. Tú. También. ABC. ¿Tú vas a ABC? Sí, sí, sí. Ay, carga hacia adelante el JTL. Bastante bien esa línea de drogados. Sin embargo, se giraba. Supa también, Chomi. Estaba muy cerca para empezar el daño por segundo. El daño de los básicos también de las plumas. Yulaxe, eso sí. Nuevamente intentan cazar con todo lo que tienen a JTL. Y hay teleportaciones activas. Cuidado porque aquí podríamos ver la misma jugada que vimos hace un par de minutos. Vamos a ver si es suficiente. Yulaxe, bastante cerca, puede entrar perfectamente. Tiene el cataclismo disponible. Sin embargo, se calman un poco las cosas. 16 minutos de partida. Pero aquí podríamos tener acción, Steve. Tenemos acción porque parece que viene la cubarreta por parte de Leblanc. Se van a quedar así. Utiliza el muro. Qué buen cadea. Ahí se queda la vaina. Ahí se queda la cosa. Bueno, la vaina es algo colombiano. Sí, total. Estamos en la Golden League. Total. La liga colombiana. Los más sabrosos. Sí, total, total. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves en este momento de la partida, Lenore? Es decir, ¿Wayne Jaguars finalmente logrará llevarse la partida con esta composición? Pues lo único que te digo es que hasta ahora, un dragón de los océanos y un dragón de las nubes a manos de Matt Lyons. Pero un dragón de las montañas, uno de los más útiles para un Wild Jaguars, que sin problema va a seguir haciendo milagros. Algo que me sorprende es el aguante que le está dando a JTL, esa máscara bisal. Porque en la parte superior, la manera como, bueno, pudo, ya se va a romper la torreta, pudo defender a esa presión, fue brutal, aún sabiendo que Yulax estaba cerca. Esa animación, ¿de dónde salió producción? Era una sorpresa para todos nosotros, la verdad. Dragón de las montañas que llega para Wild Jaguars, uno por seis las cosas. Cambio en torreta de carril superior por dragón. Siento que es beneficioso, es worth. Al final sí, le vas a poder sacar mucho más provecho a un dragón de las montañas cuando desvía a Sida por todos esos objetivos importantes, que a la parte superior. Sí, uy, carga hacia adelante ahora con el cataclismo, parece que lo quieren combinar las definitivas, sin embargo se gira en el daño, es un gol, en contra de Yulaxe, logra salvarse, Chame dice aquí estoy, comienza a impactar, se lleva un asesinato, la persecución que no es efectiva, lograba salir de ahí a Ione con el Ragnarok, se calman las cosas, pero Bad Lion se lleva un asesinato. El maestro de la magia, el maestro del engaño, teníamos a S.H.I.E.L. cuando empieza a utilizar la piña, la torreta de la calle central va a caer fácilmente, sin embargo tenemos habilidad definida por parte de J.T.L., quiere buscar un asesinato, muy buena ancla, tiene la réplica, se quiere llevar algo más, vamos a ver la batalla, parece que se sale, pueden castigar a Kuno, sin embargo se cura demasiado, tiene cuatro integrantes, se lo van a llevar, le van a decir adiós. Hoy, hoy, ojo, ojo, viene, muy buena teleportación, como te digo el maestro de la magia, parece que vamos a llegar, que tenemos cantor. Ahí llega el Ragnarok, en la carril central ahora, sin embargo tiene que hacerle frente a muchas cosas, Uyumi también está bastante cerca, vamos a ver si va a ser suficiente, no hay habilidad definitiva por parte de Uyumi, derriten por completo a Kovako, se lo lleva por delante, y lo que parecía la ventaja para Wild Jaguars, pasa más Lions, el camión de Basue, dice, aquí estamos todavía, todavía hay partida, todavía hay final. Al final terminan tomando esa batalla por equipo, después de que Wild Jaguars se sobreextiende totalmente, desde el momento en el que terminan eliminando a Kovako, la orden es retroceder, por sobre todas las cosas, la teleportación fue totalmente tardía, el daño igual que tiene para hacer Kovako, es muy bajo, y sin tener nada que le permita aguantar lo suficiente, es un campeón que no va a poder mantenerse en el centro, ni siquiera con la ayuda de la Uyumi. Bueno, yo, fue overextend, se sobreextendieron demasiado, se sobreextendieron demasiado, no era necesario todo eso. Igual Shielte tiene dos asesinatos. Sí, pero la salla ya está empezando a pegar mucho más, Chomi está empezando a pegar mucho con esa salla, tenemos que tener en cuenta, aquí, en esta gran final, que Oriana, tanto como Leblanc, tienen ese eco de luna, y van a tener un gran escalado por ahora. Lo que me preocupa es la calle que va a 2-0, pero confío mucho en JTL, que JTL va a hacer el trabajo. Así que, quiero saber, y que la gente adivine, sin Ibai, sin pasarse, cuánto oro tiene en este momento Leblanc. Menos cuentas ahorita, porque tenemos la tormenta de plumas, quiere llevarse a la Quile Maravilla, lo va a conseguir. ¡Qué manera de deletear! Pero Sander requiere demostrar que también deletea. A Dios le dice cómo lo hace. ¿Qué va a pasar, cantor? Vamos a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir, porque hacía muchísimo, muchísimo daño. Uno por uno quedaban las cosas en asesinatos, pues renden la presercusión. También estaba Yulaxe con su habilidad definitiva disponible, pero deciden no perseguir absolutamente nada más. Uno por uno quedan las cosas, Lenore, en cuanto a asesinatos. ¿Ustedes querían una partida tipo final? Aquí están teniendo una partida llena de sorpresas, llena de acción por todas partes. En este momento creo que cualquier cosa puede pasar. Matt Lyons está consiguiendo los asesinatos necesarios para que sus selecciones lleguen a ese pico de poder en el cual a Wall Jaguars le va a costar demasiado. Sander tiene ya tres asesinatos. De la misma forma, como tú mencionas, Chomi se ha logrado recuperar. Oriana es un campeón que ya está en su punto, juego medio, y empieza a reventar un montón, sin necesidad de conectar su definitiva. El lío acá es el guambo-combo, el guambo-combo, el guambo-combo. El guambo-combo. El guambo-combo que se acerca desde la fase y selección de bloqueo de campeones en pantalla, básicamente. Teníamos. Mira, a Cali te sirve para iniciar. Sí. Le puedes poner el escudo, orden de proteger a la Cali, puede iniciar rápidamente. Tienes un Jarvan que puede iniciar. Tienes una Saya que puede iniciar con su tormenta de plumas. A la larga tienes demasiadas herramientas para acabar con el equipo de Wall Jaguars en una pelea 5 contra 5 limpia. ¿Qué tiene a favor el equipo de Wall Jaguars? Tiene que entrar y deleitear un objetivo como el chasquear de los dedos. Total. Y también el control de masas que puede ejercer Kunum en este caso. Últimas páginas para él, como lo estaba haciendo y acompañado también de una habilidad definitiva por parte de Kovacoy. Sería brutal. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Cuidado porque JTL ha tenido un día durísimo en la oficina. Lo han intentado cazar constantemente. Este es el foco de atención que pone Matt Dions en este momento de la partida. Cuando vemos que vendrá un dragón de los océanos y que tal como lo vemos en pantalla, no hay visión de este objetivo por parte de Wall Jaguars. Vamos a ver cómo van a querer administrar esta ventaja los chicos de Matt Dions. Igual, no creo, sinceramente. Va a llegar también un momento en el que las líneas frontales de Wall Jaguars, que hasta el mismo Garen lo será, van a estar muy potentes, van a estar muy fuertes y va a ser mucho más complicado eliminarlas sin problema. El Garen no se está armando tanque, es cierto. El Garen está a full daño, como a uno le gustaría verlo. Ya para este punto, de pronto va a empezar a cambiar un poco la situación, pero Shield sí va a reventar a cualquiera. Carga hacia adelante, pone las cadenas. Sin embargo, parece que es lo suficiente. Bueno, se va a ir, obviamente. Ya tenía que haberse ido de ahí Shieldborn. Así de fácil ella los engañó, ¿eh? Así de fácil ella los engañó. Esa no te la esperabas. Esa no te la esperabas, le dijo Howler a Shieldborn. Demasiado daño, no sé por qué va a optar. La verdad, siento que un velo de la Banshee podría ser incluso bien óptimo para LeBlanc. Bueno, sí, es una posibilidad. Ojo con la limpieza de visión, viene el TP. Ay, atención, porque aquí quieren iniciarles el carril central, Steve. Exactamente, Cantor. Gracias por pasarme la pelota, porque tenemos a Shieldborn que quiere llevar aquí muy buena. Por la parte de atrás viene Uriana, donde el choque de maravilla. La tormenta de plumas que lo es increíble para llevarse el asesinato. Tenemos a por la parte de atrás a Kali. Esto es un verdadero ninja, se quiere llevar muchas kills. Será que Kovako se va a escapar. ¿Qué va a pasar con JTL, Cantor? Brutal lo que pasa aquí. Se llevan a Shirmon por delante. Y lo que parecía una iniciación por parte de Wild Jaguars les sale bastante mal. Tienen que escapar. Los chicos de Madlayos que quieren cargar. Pone bastante bien el Shuriken. Intentan perseguir a Kovako. Sin embargo, Kovako y Kuno logran llegar. Y esto puede ser Barón Nashor. Por los chicos de Madlayos. Barón Nashor. Irán sin problema ir a por este objetivo colosal. Y realmente solamente está vivo Kovako y Kuno. Kuno está tratando de hacer su mejor esfuerzo en iniciativas en las que realmente están apostando demasiado. Es mucho lo que hay que perder. Llega a Ojo. Tiene eco de Luden casi terminado, Kuno. Pero no, no van a poder hacer nada. ¿O será que lo van a poder hacer? Se mete Kovako sin ningún tipo de miedo. Se quiere llevar al Barón. Se lleva un asesinato solamente. No puede llegar al Barón. El Barón es del equipo de Mad Lions. Y yo quiero ver a Sayumi con eco de Luden. Que lo detuvo, ¿eh? Que lo detuvo. Porque pudo robarlo. Que lo detuvo, exacto. Lo detuvo, lo dejó ahí parado quieto a un margen en el que apenas faltaba un centímetro para que ese Barón sufriera todo el castigo. Ahí está. 12 por 9 las cosas en este momento de la partida. Ventaja que ahora sí tiene Mad Lions y que parecía por momentos que Wild Jaguars podría llevar su partida. Sin embargo, Mad Lions supo aprovechar pequeños errores de posicionamiento por parte de Wild Jaguars. Y bueno, ahí estamos en esta situación. Nashor para ellos. Vamos a ver qué rentabilidad le sacan porque todavía hay muchísimos objetivos estructurales para poder llevarse por delante. Los chicos de Mad Lions saben administrar ese tipo de cosas. Aquí es quien del ETE primero. Sí, tal igual. Tienes a Kali, tienes a Shieldworm, tienes a Chomi. En el otro lado tienes Garen, tienes a LeBlanc. Es que es básicamente el juego donde van a matar a Shieldworm y lo quieren buscar, pero sin embargo la hacha es buena. La conexión de Yumi será increíble, pero será suficiente para que el equipo de Mad Lions no se quiera acercar a matar a Kobako. Ahí van a dejar, yo es mejor que queden ahí. Deben esperar a que Garen se termine su optimización de resistencia mágica que siento que puede ser Yelmo adaptable. La verdad, la verdad, porque la otra verdad es la siguiente donde quieren matar a Zaya, pero no pueden. No pueden llevárselo, ahora sí logran llevarse a Zaya por delante. Parecía que Kobako iba a caer. Habilidad definitiva por parte de Chomi que impactaba, pero no era suficiente. Derriten, eso sí. Ahora Shieldworm y cuidado porque aquí se convierte en una pelea bastante cerrada. Intentan llevárselo. Cuidado también porque llega Kobako por la parte de abajo intentando flanquear. Sin embargo, la presión dividida es ahora por parte de Sander, Steve. Lo que baja, lo que baja es Beyblade. Porque lo va a buscar ahora JTL, se quiere llevar la vida de Kohler, sacla increíble. Qué buen control de masas. ¿Dónde estará Sander? El ninja se quiere escapar. El ninja quiere llegar. Se va a cerca Sander, vamos a ver qué hace. Utiliza esa pistola. Se quiere llevar a la 15, se lleva la primera. Fui buena a la ancla. Ahí está, brutal. También la definitiva por parte de Sander para llevarse la vida de Ione. Y en esta batalla por equipos, parece que el ganador puede ser Wild Jaguars porque logró frenar el asedio completo que tenía Matt Lajon. Es que al final ese es el mayor inconveniente. Un varón Nashor les cuesta demasiado porque no tienen cómo responder a la presión. ¿Qué haces? Los buscas y los aniquilas. Es lo que tienen que hacer al menos por ahora. Shield tiene que mantener también de contener una posición segura al menos para que no lo maten de esa forma. Y luego ya va a ser mucho más sencillo. La Yumi es en este momento el factor fundamental para que aguanten lo suficiente. Es así correcto, Lenor. Pero lo que verdaderamente me sorprende o lo que yo creo es que si Shield One no se hubiera muerto de manera tan rápida hubiera hecho algo más. Encuentra el asante solo. ¿Qué va a pasar, Cantón? Puede escapar perfectamente sin ningún inconveniente. Sin embargo, bueno, recibía algo de daño por parte de ese gira que gira que tiene Kobako, ¿no? Al final no le pasa absolutamente nada. Igual me gusta mucho la agresividad que nos está mostrando Kobako cuando generalmente se mantiene de pronto un poco más atrás. Un poco más este tipo de selecciones seguras que lo obligan a tener una posición tranquila, farmear y ya de esta manera después hacer mucho castigo. Con este Garen está reventando totalmente. Viene otro dragón de las montañas. Los chicos de Matlayos tienen que tomarlo sí o sí, Steve. Sí, claramente, Cantor. Estamos hablando del segundo dragón de montañas para Waljawar, si es que se lo permite. Por otro lado, se nota bastante que Matlayos tiene un dominio increíble en cuanto a dragones teniendo tres en su haber. Eso sí, no destaco de que igual ya Warzaja perdió objetivos porque se llevó en el rato de la grieta. ¿Qué va a pasar por acá? Muy buena por parte del ninja. ¡Qué bien lo hacen! Tenemos habilidad definitiva, muy buenas últimas páginas. Lo tiene silenciado, se quiere llevar algo más. Tenemos a Kuno, se vincula. Ahí está, dos contra uno. Lo van a silenciar nuevamente. Se quiere llevar la kill, pero parece que no la van a conseguir. ¡El daño de ella! ¡Y Steve por matar a Jami! ¡Oh, Dios! ¡Dominando el juego! Ahí estaba lo que dañó con ese eco de Luden brutal, como lo hizo Kuno. Y ahí vemos justamente a Ione, el jungla de Wild Jaguars con esas estadísticas. Cuidado, cuidado, Steve. Va a venir Kóbako y ese cataclismo cantor de maravilla. La onda del choque. ¿Será que se escapan? Vamos a ver si se va a lograr escapar. Sin embargo, es perseguido por parte de cuatro jugadores, de tres jugadores. En este caso, de los chicos de Wild Jaguars no logra salir de ahí. El combo de estandarte no era suficiente. Se llevan ahora a Yulaxe y la partida nuevamente vuelve a caer en terreno de nadie. Y en este momento ya ese dragón está libre para que lo tomen y consigan ese segundo dragón de las montañas. Entre más tengas, la acumulación de daño que terminas haciendo es brutal. Y aunque sí, les cuesta limpiar la presión, son realmente un muro. Podrán llegar los súbditos, pero Matt no está logrando llegar. Creo que en ese momento el equipo de Wild Jaguars solo tiene que neutralizar a Laureana, ya que matar a las ayes es demasiado fácil. Pero sin embargo, Hovler se destaca como jugador, evitando la muerte bajo cualquier motivo. Opta por un velo de la Banshee, algo muy importante, ya que tenemos heridas graves tanto en el tirador como en el carrero superior. En este caso, Sander con Morelo y la espada de la avaricia para Chomi, para generarle mucho más daño a Garen, quien opta por una apariencia espiritual, gran poder de habilidad. Bueno, obviamente para Yumi, y es que lo que te digo, matas a Laureana, se acaba Matt Laios. Pero mientras mantengas silenciada a Laureana, creo que no está mal el hacer el focus sobre Chomi, porque al final también Wild Jaguars está llenándose de un montón de resistencia mágica. El daño se va a mitigar demasiado. Es verdad, es verdad. Tienen que priorizar a la Zaya. La Zaya porque no tienen manera de responder. Después ya vamos a ver mucho más castigo. Vamos a ver, porque también va a llegar el Nashor y será el objetivo primordial, a pelear en este momento de la partida. Saben muy bien los dos equipos que el que tome el Nashor acá puede llevar la partida ya adelante, llevarse el 1 a 0 tranquilo y pensar en la siguiente. Sander haciendo lo propio, ¿no? Lo veíamos incluso también en las jugadas anteriores, haciendo presión dividida, llevándose objetivos estructurales. Y cuidado, porque ya no hay torreta de carril inferior para los chicos de Wild. Yo siento que el varón, la verdad, con esos dos dragones de las montañas le vendría de perlas al equipo de Wild Jaguars. Total, total. Y caería muy rápido. Caería demasiado rápido. Caería muy rápido. ¿Sabes por qué Gary empezaría a pegar Q, Q, Q a la torre y tal? Y le va a hacer demasiado daño de todas maneras. Aquí en este momento, cuando los dos carrileros superiores están enfrentándose y por el otro lado el equipo empieza a hacer el Nashor, es una guerra de teleportación. El que llegue primero a apoyar esa batalla por equipos al momento que ve que su contraparte oprime rápidamente esa teleportación. Cuidado ahí, porque ahí intenta casar a Yulaxi nuevamente. Y es Covaco acompañado también de Kunow. Últimas páginas, mala posición para ellos. Increíble el daño. Parece que se va a lograr escapar. ¡No! Se lo lleva a Chomi por delante. Y ay, 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 lo que está pegando Govler es brutal. Derriten por completo a los chicos de Wild Jaguars. Nashor para Mad Lions. Imposible partida, Steve. Al final, nuevamente, una mala posición de Covaco. ¿Era necesario? No. No, para nada. No era necesario. Estaba solo. No, y a Yulaxi que acaba de casar destello a una de choques de maravilla. Se lo van a llevar. ¿Qué es esta kill? Yo, qué bonito. Ahí quedan las cosas para atrás. Vete, vete. Corre. Que te vayas. Corre. Nashor, en este caso para los chicos de Mad Lions. Segundo Nashor para ellos de esta partida. 17-14, ventaja de oro. Absolutamente todo para un último asedio y llevarse el primer juego a casa. Poner las cosas uno por cero y poner a pensar a Wild Jaguars. Les pueden ganar la teamfight ahorita que salga Shieldworm. Les pueden ganar la teamfight, Cator. Bueno, también tienen la presión de los súplitos con la bendición, ¿no? Eso no importa nada porque van a pelear. Van con todo. Van con todo, todo por el todo. Logra conectar. Muy buena. Logra evitar el aturdimiento. Miren el daño para Chomi. ¡Brutal! ¡Chomi Cator! Ahí está todo el daño en contra de Chomi y Shieldworm llevándose el carry por delante. Comienza la persecución y Escobaco justamente acompañado de Kudo empieza a impactar. Vamos a ver si es suficiente. Los silencian. Le hacen mucho daño. ¡Adiós! Le dice este Garen. 17-16, mi querido Steve, mi querida Lenore. Wild Jaguars no está muerto. ¿Quién pelea? Sobreviven para luchar un día más. Dos menos sin varón. Faltan tres. Faltan tres, exacto. Y se va a tachar. Empieza la cuenta atrás que pudieron ser tres de no ser porque Sander supo utilizar su destello en el momento exacto para esquivar esa línea de dragado en el carril central. Faltó poco. Fue poco. Kowler también hizo muy buen trabajo. Sabía que iba a morir. Había gastado destello previamente. A correr. Decidió irse por otra dirección porque sabían que era un objetivo demasiado apreciado y tenían que sí o sí matarlo. La verdad, un sacrificio valeroso por parte de Kowler. Sí. Si hubiera seguido derecho, posiblemente hubieran continuado con él la oligna. Ya habían gastado habilidades definitivas por completo, ¿no? Sí, obvio. O sea, ya tenían como bastantes recursos gastados. Sin embargo, bueno, Lenor nos decía algo muy cierto y es que Wael Jaguar va a salir y va a lograr defender. El problema es la presión de los súbditos. No sé si de pronto, habiendo estos súper súbditos, ya puedan defender nuevamente una batalla por equipos. Sí. Lo que pasa es que mientras no estén los súper súbditos acompañados de los chicos de Matt, pueden defender sin problema. Sí. Matt no se puede acercar. Matt se está manteniendo atrás. A menos que también de pronto generen un empuje dividido porque solos no funcionan bien en Wael Jaguars. Ahí podríamos estar hablando de pronto de algo más. Yo lo que siento es que Sigo me está deleteando demasiado y quiere llevárselo aquí hasta ahí. Utiliza la habilidad definitiva de manera defensiva, JTL, la utiliza sobre Akali. Akali simplemente, bueno, con la ejecución perfecta. Es como un destello. Lo que ya verdaderamente me preocupa. Uy, ¿qué pasa, Ion? Cuidado. No, habilidad definitiva y para escapar, el Ragnarok. Y comienzan a correr ahora todos los chicos de Wild Jaguars y intentan cazar también al Carrick, porque Chomi recibe muchísimo daño. Actuabilidad definitiva para él, derretido por completo por parte de Silborn. Pero no se muere, no se muere, no se muere. Nadie lo mata. Quiere continuar. Vamos a ver si lo hace. Sin embargo, Aion recibe demasiado que si uno tiene habilidad definitiva en la parte superior del mapa. Sander. ¿Qué van a hacer? Tienen que volver a base. No van a conseguir la batalla. O'Neur se van a cargar de que no vuelvan. Sin embargo, Kovanko quiere flanquear. Sander acaba de tomar la primera. Esto será Vaktor. Posiblemente. ¿Qué tenemos acá? Gira, 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 gira. Están nuevamente contra Terrell. Lo tienen que curar. Cantor lo van a matar. Vamos a ver si lo van a lograr matar porque tiene que defender dos personas ahora a la base de Wild Jaguar. Se caía el rancho por momentos y Kovanko y Kuno aquí poniéndole pecho a la situación. Sin embargo, parece que no es suficiente. Ahora el manto crepuscular para Sander. Lograba escapar de la mala situación. Carga hacia adelante nuevamente Kovanko. Es increíble. El silencio es brutal en contra de Zupa. El escudo le salvaba la vida y lo que se cura es Tegaren. Es increíble. Definitiva y para la caza. Le dicen a Zupa. Dos horas. Dos horas matándolo. Dos horas matándolo y ni siquiera se acercaron a dejarle la mitad de la vida. No le baja nada. No le baja nada. Nada. Es un tanque. Puede uno contra cuatro. Él no le tiene miedo a nada. Es un caballero magnífico. ¡Qué papá! ¡Teleportación! ¡Teleportación! Vamos a ver qué pasa. Tenemos que salir muy bajo. Van a conseguir el asesinato. Aule no puede hacer más. Llega rápidamente. Por fin lo van a matar. JTL. Ahí está JTL que intentaba llegar. No era suficiente. Doble asesinato para Chomi. Uno para Yulaxe. Wild Jaguars intentando defender con garras y con dientes absolutamente todo. Pero fíjate cómo quedan las cosas. Y la oleada en el carril central en este momento se encuentra en la base. Les está empujando. Ese era el problema de esa composición. Las oleadas. Se lo dije. El empuje. Tienen que hacer un empuje. Tumbas otra torreta y ya no pueden defender a dos. Exactamente. En peleas de equipo la tienen demasiado complicada. Sin embargo, tenemos habilidad definitiva. Quieren ganar la partida. Ellos parecen que no les importa. Quieren ganar la partida al cantor. Le van a empezar a pegar el nexo. ¿Qué va a pasar con todo esto? Ahí se acaba de regar todo. Se acaba de regar todo, cantor. Exterminio. Y tenemos partida para los chicos de Mad Lions. Victoria. Se llevan el primer punto de la casa. Gran partida. Genial la sorpresa por parte de Wild Jaguars. Pero Mad Lions supo administrar mejor los recursos, Lenor. Y se lleva el uno por cero. Muy reñido ese enfrentamiento que le termina dando la primera victoria de este mejor de cinco en la gran final a la escuadra de los Leones. Un planteamiento de draft bastante curioso por parte de Wild Jaguars al final que tuvo ciertos errores, el inconveniente en empuje de Sander y en general. Pero vamos a conocer cuál fue el jugador destacado con Nick en tarima de esta partida. MVP, vamos a verlo. Muchísimas gracias por esa introducción, chicos. Y aquí tengo al jugador destacado de la partida, a Sander, el top laner de Mad Lions. Sander, tenías todo fríamente calculado. Esa selección de Akali fue precisa para luchar especialmente en contra del Garen de Coco, ¿no? Bueno, es como más confort, no es porque ellos hayan piqueado algo en específico, sino es un champion que me gusta mucho jugar, entonces fue por confort. Tuviste uno de los mejores cadea de la partida. ¿Todo esto está orientado al tipo de composición que estaban generando o todo estaba planeado desde el inicio para contrarrestar la composición de Wild Jaguars? Siento que mediante la partida que iba pasando tenía que jugar inteligente porque sí me podían matar muy fácil y tenía que intentar entrar bien. Bien, entonces ahí está Sander, ¿qué tienes preparado para la próxima partida? ¿Hay alguna idea? ¿Ya están listos, preparados? No, es secreto. Es secreto. Bueno, ahí están las fuertes declaraciones por parte de Sander. Un aplauso enorme para él, el jugador destacado de la partida. Es importante recordar que ahorita vamos con el análisis directamente de la partida. Así que vamos con la mesa de análisis con Charlie Firebuck y Whiplash. Muchísimas gracias por esa increíble partida. Muchas gracias, Nick, por esa increíble partida. Estamos ya a vísperas de lo que sucedió por sobre todo en esta primera partida. Whiplash, una recomendación general de lo que vimos anteriormente, un poquito clonfiesta, ¿no? Mucha fiesta, mucha fiesta. Los equipos pues pelearon bastante desorganizados, por así decirlo, pero al final ganó el mejor. Se respeten algunos bans, por así decirlo, en términos de le baníamos a Pike, baníamos a Heimer, baníamos esos picks raros que funcionan siendo agresivos, realmente lo banían a Mad Lions, a Wild Jaguars, ¿no? sorprenden mostrando un Garen Yumi que en fase de carriles de líneas funciona muy agresivo al inicio, veníamos discutiendo el tema de que no recibía mucha ayuda el carril inferior de Wild Jaguars por parte de Aione, pero salen victoriosos, por así decirlo, de ese 2v2 al final de lo que es fase de carril Whiplash. Sí, de hecho, yo diría que eso más fue error de Chomi porque Chomi no tiene por qué pelear contra un Garen o contra una Yumi cuando hitean el level 6, ahí es cuando ellos se hacen muy fuertes y básicamente la Zaya no tiene tanto poder para pelear contra ellos. Realmente fue difícil manejarlo y justamente lo hablamos viendo la partida, ¿por qué meterse en contra de Garen? Un Garen que también lo mencionaba Steve en su momento, va a tener en cualquier momento la cuchilla, ya no hay manera de yo combatirle. Sí, el combo Garen-Yumi era demasiado fuerte, creo que también se le dio muchos asesinatos en la botlane, al igual como lo comentaba Whiplash y repasando incluso esa jugada destacada de la última partida, creo que podemos ver incluso algunos factores importantes en esto, porque también en el draft hablábamos de un Nautilus, un Nautilus que a lo mejor pensábamos que iba a ser para carril central, pero al ver esa selección del Garen en la línea inferior, pues ya se restableció precisamente para JTL, que es algo mucho más estable, sí la he visto en la fase regular y así fue. Y retomando el tema de JTL, nos sorprende verlo jugar con Nautilus en un carril superior, en su momento hablamos del polivalente, funciona, tiene buena habilidad individual, ¿creen que esto es el punto clave para decidir Nautilus? Porque sabemos que el jugador puede demostrar nivel con un campeón como este. Yo pienso que fue más como para baitear el pick, de decir ok, probablemente voy a jugar Nautilus medio, podemos jugar esto. No le salió como quería, pero eso demuestra que JTL tiene como versatilidad. Claro que sí, tiene ese potencial, en su momento yo lo veía solamente con botas de mercurio y máscara abisal, si mal no recuerdo, y esto ya denegaba una fase de carril, Sander no lo iba a eliminar, pero cuando empieza a salir, de hecho Chomi si bien inicia mal, termina bien, da una partida para él, empieza a eliminarlo, él ya inmediatamente, por así decirlo, empieza a comprarse lo que va a ser defensa física, porque al parecer el tercer objeto de este Nautilus iba a ser incluso tal vez apariencia espiritual, curarse un poco más, le puede funcionar con Yuumi, pero viendo a Zaya, Zaya realmente responde, ¿no? Pero a fin de cuentas, el jugador destacado, Sander. Sí, totalmente, completamente, Sander hizo un trabajo espléndido. Sí, ese split push fue fundamental, sobre todo, para poder perforar el carril superior, también hay que tener en cuenta, bueno, que incluso Wal Jaguars le dejó todo disponible para ello, peleas innecesarias, incluso, creo que esa coordinación en relación en equipo, incluso de negar ese split push que ejercía también JT, perdón, Sander, fue fundamental para la victoria de ellos y hay un tema muy importante, ¿no? Y es que en Early estaba ganando Wal Jaguars en cuanto a kills, asesinatos y demás, pero Mad Lions seguía manteniendo el control de la partida, seguía manteniendo las rotaciones, seguía proponiendo, lo cual demostraba pues una gran diferencia en cuanto a macro. perfecto, esa es la palabra que quería escuchar porque quería discutir contigo esa primera jugada digamos importante, primer dragón aproximadamente que en minuto 6, dragón de los océanos, que gana Mad Lions, si bien es eliminado, Shieldworm consigue una eliminación, aparece Sander, ¿no? teletransportación en el área enemiga, porque hasta ya tenía visión el equipo de Mad Lions y aparece Sander y consigue buenas eliminaciones, es un buen movimiento, demuestra que Mad Lions tiene digamos ese entendimiento. Sí, de hecho ese primer kill que saca la Leblanc en el dragón sobre Jarvan es indispensable para la bola de nieve que hace la Leblanc porque es primera sangre y Leblanc con primera sangre puede hacer muchísimo de la partida, entonces yo diría que eso fue fundamental, esa primera sangre, esas rotaciones que hicieron cerca del dragón fue fundamental para el desarrollo de la partida. Y hablando de eso vamos a revisar rápidamente la jugada destacada Doritos, la jugada más picante porque se viene el picante precisamente en la gran final de la Golden League y bueno Samir fue precisamente en el sector del bar. Aquí lamentablemente Kovako no hay razón de ser para quedarse, sobre extiende un poco la partida, aquí a Yumi le empieza a ayudar con últimas páginas pero él se devuelve es para inmovilizar a uno más y cuando pasa esto realmente nada que hacer, más control. De hecho yo pienso que maybe él pensaba que podía matar a alguien que podía hacer algo, no sé si haya sido por el CC pero eso fue un mal posicionamiento que costó la partida de hecho vemos que incluso cuando él lo asesinan lo matan Mad Lion puede sacar el varón y a raíz de eso es que la partida empieza a ser un snowball y empieza a ser un poco más complicado. Otro punto importante es que lo vimos en más de una vez Garen aguantaba muchísimo con Yumi en términos de curación pero no lograba esas eliminaciones en etapa tardía del juego porque empezó a enfocarse más en ser super tanque por así decirlo y lamentablemente aparte de la cuchilla pues no consiguió otro objeto agresivo en términos de daño y esto hace que por ejemplo al final esa combinación de escudos Oriana Karma era muy difícil para Kobako conseguir eliminaciones con eso y no solamente escudos sino también velocidad de movimiento slow en mi contra muy difícil de manejar. Sí, volviste prácticamente a este Garen casi inmortal fue muy muy molesto en esa línea inferior Pero era muy difícil eliminar con el Garen Sí, claro es que tienes el slow también el aturdimiento de la Yumi junto con el silencio del Garen era muy difícil realmente molesto De hecho ¿recuerdas lo que te dije yo al principio de qué pensabas sobre Yumi sobre el campeón? Creo que esta partida evidencia que el campeón curando cura demasiado es absurdo Es una locura Sí Y en su momento bueno cuando todo pintaba estábamos discutiendo es que lo lindo de estar viendo el juego aquí nosotros tres es que empezamos a discutir sobre el mismo juego y empezábamos a decir No Kuno es MVP Si Wild Jaguars gana perfectamente el MVP puede ser para el soporte por todo ese trabajo tan potente de Yumi en fase de carriles e incluso en peleas en equipo Otro tema fue ese momento clave cuando Wild Jaguars pierde el control que despelean en carril del medio eliminan a Kovaco y sigue peleando Wild Jaguars pero sí al parecer como con mala comunicación desprendidos entre ellos ¿Qué pudo haber pasado ahí Wiplash? De hecho a mí me parece que eso fue un error de comunicación entre ellos el hecho de entrar uno por uno por uno y morirse eso habla de que la comunicación está fallando eso no debería pasar en un equipo entonces básicamente yo diría que es mala comunicación necesitan concentrarse más necesitan estar más enfocados eso no tiene por qué pasar ¿Te viste ahí clave ese momento y en ese momento Wild Jaguars sintió el verdadero terror ¿Fue cuando Kovaco muere? Sí, yo creo que pues hubo muchos throws sobre todo en los sectores aledaños a objetivos neutrales incluso en algunos dives que fueron necesarios para mí creo que fue algo fundamental este tema pero más allá de eso creo que todo lo tendremos que revisar para la siguiente partida por ahora vamos a una pequeña pausa a unos cortos comerciales y ya regresamos gracias 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 Gracias.